Hola mis preciosos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hola mis amores, bueno, el día de hoy les traigo un video, es un review, una reseña que le voy a hacer de un producto que en realidad me ha encantado. Y la primera reseña del año chicas, chicos, lo voy a hacer con este producto de aquí, como ven, en uno de los hauls ya les había enseñado, esta cajita maravillosa, que está muy bonita, como pueden ver. Este producto que les dije, es un producto para engrosar los labios, así es chicas, como ustedes lo escuchan. Entonces, este producto lo que les va a ayudar es a que, para aquellas, sobre todo para aquellas chicas que tenemos los labios delgados como yo, nos veamos un poquito más con los labios más gruesitos, más carnosos, no sé, ¿no? Como creo que todas queremos, y sin necesidad de hacernos ningún tipo de cirugía, inyecciones o lo que sea. Entonces, esta es una manera práctica que yo vi por las redes sociales, vi que a muchas chicas les funcionaba. Y bueno, entonces me encantó a mí la idea de yo también probarlos y a ver si me funcionan, si es realmente lo que dicen ellos, ¿no? O lo que esta empresa que vende este producto es realmente cierto, ¿no? Y bueno, justamente estaba probando este producto, y sí, chicas, me ha encantado, pero yo quería que ustedes mismas lo vean. Les voy a decir más o menos qué es lo que contiene esta cajita. Abriendo la cajita, chicas, viene este producto, que es una manzanita. Vienen varias cositas, o sea, viene esta manzanita. Hay en color rojo y hay en color verde, incluso hay en varios tamaños que son también para viajes, ¿no? Para que lo lleves en la maleta, en la cartera, son más pequeños. Ahora, la página de este producto, chicas, les voy a dejar aquí abajo. Y bueno, así es que está disponible para que cualquiera lo pueda comprar, ¿no? Y bueno, chicas, miren, este producto, lo que me encanta es la forma que tiene. Sí, es un poco grandecita, como pueden ver ahí, como una manzana real. En la cajita me venía esto de aquí, que es como una especie de silicona, que ahora les voy a enseñar cómo funciona. Les voy a enseñar más o menos primero qué es lo que viene. Desenroscando, abrimos la manzanita, y viene esta forma de aquí. Aquí se ponen los labios, ¿sí? Y en la parte de abajo viene, bueno, esto lo voy a sacar porque lo bueno de comprarse el color verde, esta manzanita, que viene consigo este tipo de, como les digo, es una silicona, pero más gruesita, durita. Y bueno, como ven aquí, esta parte de abajo es donde va a ir el labio inferior, la parte de acá. Ahora, este verde viene con una rayita de acá, que es lo que te va a dejar aquí en el labio, ¿no? Pero bueno, yo elegí este porque puedo usar este de aquí, como ven, con la rayita, o también puedo voltearlo y usar este de aquí. Y me ayudo con este, con esta siliconita que viene acá, y tapo lo de arriba, ¿no? Para no hacerme nada arriba. Y solo me hago por aquí, nada más el de abajo. O sea, tú puedes hacerte o arriba o abajo utilizando esta silicona. Si quieres engrosar el labio de acá arriba, entonces lo que tienes que hacer es tapar acá abajo, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que hago es saco esto, o sea, no uso esto de acá. Si fuera necesario, lo uso, chicas. Pero al inicio yo aplico así como está, pongo mis labios aquí. Ahora, chicas, esto ustedes tienen que hacerlo por dos minutos primero, para comenzar. Y ustedes van a ver, chicas, el cambio a los dos minutos. Ahora vamos a hacer la prueba para que ustedes vean como a mí, como lo voy a hacer. Pero desde ya les voy diciendo que la duración del grosor que te deja este producto es aproximadamente de dos horas. Ahora, según estudios que han hecho sobre este producto, ¿no? Indican de que, o sea, si tú usas constantemente este producto dos veces al día, digamos, tus labios van a tender a engrosar y poco a poco se va a quedar así, ¿no? O sea, un poquito más gruesito. No es que sea como al inicial, está grueso, sino que bajará un poquito. Pero, o sea, de lo que no tenías mucho labio, o sea, de hecho, que te va a engrosar un poquito más. Y dentro de la cajita también viene un pequeño manualcito. O sea, miren estos labios, chicas. Extremadamente grandes, lo veo acá, ¿no? Este es el que yo les dije, el que viene con la reita al medio, que parece un corazoncito acá. Y bueno, este manualcito te explica todo para qué funciona, los pasos que tú debes de seguir. Todo está en inglés, obvio. Y bueno, chicas, primero vamos a comenzar colocando la silicona. Yo voy a, como les digo, voy a comenzar sin nada aquí. Voy a colocar la silicona que venía aparte en una bolsita. Primero voy a colocarme estos dos minutos. Lo colocan así, miren, la silicona yo lo puse aquí. Y para que esto toque aquí en los labios, ¿no? Una vez que ustedes hayan usado, hayan terminado de usar, chicas, tienen que limpiar. Bueno, yo lo limpio con un pañito, siempre es bueno limpiarlo, ¿no? Yo voy a estar con mi cronómetro, chicas, para ver la hora exactamente, a qué hora lo estoy colocando. Y para controlar, ¿no? Primero vamos a probar dos minutos para que vean. Previamente los labios tienen que estar hidratados y limpios. Como ven ahí, yo tengo labial. Este es el antes. Bueno, chicas, ya me saqué todo el labial. Si no, no iba a funcionar. Porque nuestros labios tienen que estar totalmente limpios. Pero previamente, chicas, hay que hidratarlos. Bueno, chicas, este es el antes. Ahí lo están viendo. Como ven, arriba no tengo mucho labio, más tengo abajo. Bueno, chicas, entonces vamos a proceder a hacer el, a utilizar este producto. Voy a comenzar ahí. Y van a ver que me va a dejar una rayita, ¿no? Vamos a ver. Ahí ven, chicas, la diferencia. Como he engrosado un poco arriba y abajo. Y eso es solo dos minutos. Imagínense si lo hacemos cuatro minutos. Creo que lo de abajo lo dejo ahí, pues si es gruesito. Pero yo quiero lo de arriba ser un poquito más gruesito. Entonces lo que vamos a hacer es sacar esto. Y en la parte donde está la separación, vamos a colocar este silicón ahí. Colocamos otra vez, pero miren, abajo ya lo he tapado. Ya no va a hacer nada. Solo en la parte de arriba, ¿no? Pero igual miren cómo ha engrosado arriba. Porque lo tenía más delgadito, ¿no? Miren el antes y el después. Ahora, chicas, vamos a poner dos minutos más, pero solo arriba, ¿no? Miren, chicas. La huella que queda arriba ya lo pasan con corrector. Siempre va a quedar un poco de huella, pero como han visto no hay mucho. ¿Han visto, chicas, la diferencia? De cómo ha aumentado nuestros labios. Ay, chicas, me veo rara, la verdad. Pero ¿quién no quiere tener, chicas? Realmente, sean sinceras, unos labios gruesos. ¿Quién no quiere, no? Y bueno, voy a aplicarme mi... Yo solo aplico hasta ahí, chicas. Cuatro minutos creo que es suficiente. Creo que no necesito hacerlo más grande o más exagerado, ¿no? Yo creo que para mí al menos está bien. Y me voy a aplicar el labial que ya estaba puesto antes. Para que vean, con el labial se ve más diferencia todavía. Ahí está. ¿Cómo lo ven, chicas? Miren. Y me encanta, me encanta cómo se ve. Pero realmente a mí me ha fascinado, chicas. Ustedes que me conocen, que siempre me ven en los tutoriales, me habían visto así. No, no es cierto. ¿Ya ves cómo hace magia este producto? No sé, pero en realidad me encanta, chicas, me encanta. Y se lo recomiendo muchísimo para aquellas que quieren darle un cambio así a sus labios sin necesidad de hacerse ningún tipo de inyecciones ni nada por el estilo. Me parece que es una buena opción. Y se ve muy bonito. Y si quieren que se vea aún más gruesito, no sé. Porque yo ahí veo que está bien. Y eso que estoy usando un labial mate, ¿no? ¿Ven? Me encanta. Bueno. Y bueno, chicas, ya después de usarlo, lo guardan, ¿no? Lo limpian y lo tapan. Lo guardan. Y en cualquier momento lo pueden volver a utilizar, ¿no? Y bueno, chicas, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este review de este producto. En realidad me está encantando, chicas. Si les gustó este video, no olviden darme manita arriba. No olviden también suscribirse a mi canal para aquellas chicas que recién están viendo este video. Y también déjenme sus comentarios aquí abajo para saber qué les pareció esta reseña de este producto. Si les ha encantado, si lo comprarían, si no sé, si se atreverían a usar este tipo de productos. Y no olviden, chicas, seguirme en mis redes sociales que los dejaré por aquí para que me sigan y para que vean mis publicaciones que voy haciendo en el día a día. Y bueno, chicas, conmigo sería hasta un siguiente video. Cuídenseme mucho. Las quiero un montón, ya lo saben. Bye. Adiós. ¡Gracias!